Los guatemaltecos están sorprendidos de cómo llega a la Secretaría del Congreso una iniciativa de ley que según expertos no ha sido suficientemente debatida por los diputados en lo que vienen denunciando una escalada que un sector político pretende hacer respaldar a altos funcionarios actualmente investigados por recibir recursos ilegales para sus campañas políticas. La Dirección Legislativa del Congreso de Guatemala recibió el proyecto antes de vencerse los plazos y lo que se creía que iba a ser un tercer borrador del proyecto se entregó ya como iniciativa de ley con la firma de sólo tres de los nueve miembros de la Comisión Extraordinaria que habían presentado tres borradores anteriormente desde que fue nombrada el 22 de febrero pasado y cuyo trabajo era reformar los párrafos 1 y 2 del artículo 407-N del Código Penal. Una solicitud que ya se había generado por una resolución de la Corte de Constitucionalidad a petición de la sociedad civil que insiste en aclarar las penas y sanciones contra los funcionarios públicos, autoridades de partidos y candidatos que reciban financiamiento electoral no legal producto de narcodinero u otras fuentes. La reforma a la ley electoral está en boga desde que una comisión pesquisidora decidió no quitarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales por solicitud de la justicia guatemalteca que primero remitió al Congreso la acusación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, SICIG, por el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial que llevó al poder al actual presidente Morales acusándolo de haber recibido dinero de una fuente anónima. La acusación también señalaba a secretarios generales de partidos y otros candidatos, funcionarios que con la ley actual deberían responder por estos delitos. Pero ahora la nueva iniciativa protege a los personeros que reciban y utilicen el dinero con el fin de ganar un cargo público de elección popular. No establece las condenas y deja abierta la posibilidad de conmutar la pena por el simple pago de una fianza de la mitad de lo que recibió o aportó a la campaña política y no declaró, como lo establece la ley electoral. En septiembre del año pasado la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional y suspendió el trámite de los decretos que modifican el delito de financiamiento electoral ilícito y amplían las condenas conmutables al considerarlas una seria amenaza para el sistema judicial guatemalteco. El gobierno de los Estados Unidos en marzo de este año también pidió al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala la promoción de una cultura de transparencia para fiscalizar el financiamiento electoral.